Si vimos el día de hoy por parte de la producción, les quiero mostrar una escena que se vivió en el partido entre Ecuador y Venezuela, en lo que iba a ser, todavía no había sido expulsado, se estaba viendo la jugada en el bar de Eichner Valencia, esa patada criminal que le ha dado al brujo Martínez. Y se coló esta imagen, que se generó, se gestionó desde las gradas, con un Salomón Rondón regañando a Nahuel Ferrarez, lo que tiene que hacer un capitán, lo que tiene que hacer un capitán. Pero yo les traje ese video a ver qué opinan ustedes, pero qué regaño se llevó Nahuel Ferrarez y el capitán de la Selección Nacional de Venezuela, José Salomón Ronda. Gracias. Bueno, y hasta el mismo Alexander González llevó allí, hasta el mismo Alexander González, el papel que debe cumplir un capitán, ¿no? Creo que está de más decirlo, el papel que debe cumplir el capitán de la Selección Nacional de Venezuela, José Salomón Ronda sigue demostrando de qué está hecho, para qué está hecho, y por qué hoy sigue llevando, por ejemplo, la banda de capitán.